Listo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Les doy la bienvenida a la primera feria virtual del Libro Perú en la Victoria. En esta oportunidad tenemos el horario de presentar a Rafael Segovia, con señales poéticas, quien será presentado por Rocío Esquivel. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Es un verdadero gusto estar aquí una vez más con Rafael Segovia en una lectura de poesía. Muchas gracias a todos los que contribuyen a que podamos hacer estas presentaciones. Gracias a Alan, gracias a César en Perú, a Mónica García, Diego, Ale, que nos está ayudando aquí para ir midiendo tiempo y calidades, y Rafael Segovia, bienvenido. De verdad que todo el día he estado pensando cómo quería continuar una conversación contigo de poesía, porque hemos tenido anteriores. Y me gustaría mucho hablar de lo importante que es para ti, o como yo lo veo, y tú ahorita me responderás, que eres alguien bicultural. Hace poco en una presentación yo dije que eras un mexicano o francés, que también puedo decir que eres un francés mexicano. Sin embargo, me parece muy importante mencionar esto, así porque definitivamente se refleja en tu poesía, ¿o me equivoco? Pues, hola, buenas, buenas noches aquí en México y otros horarios en otros lugares. Buenos días, buenas tardes para los que estén en otros lugares. Rocío, muchas gracias por darme la bienvenida y por tenerme aquí en esta presentación. También quiero agradecer a la Feria del Libro La Victoria, que ha resultado una feria bastante llena de eventos interesantes y de pláticas con mucho contenido. Está siendo un evento muy bueno. Espero que la gente lo haya podido seguir. Y gracias a Mónica García Diego, que es nuestra, un poco nuestra jefa de equipo en el enlace con las ferias. Este, y bueno, podemos empezar. Y esa pregunta es un poco capciosa, diría yo, porque yo creo que básicamente todos somos multiculturales hoy en día, ¿verdad? Es posible que en el siglo, ¿en qué siglo? ¿En qué siglo hubo gente que no fuera multicultural? Ah, no, no me acuerdo. Francamente, este, sí, todos tenemos algo de multiculturalismo, aunque hayamos nacido dentro de una cultura sin, aparentemente sin enlaces con otras, pero todos tenemos detrás de nosotros una, una historia que siempre va a ser multicultural. En América Latina no se diga, ¿verdad? Porque, pues, el resultado de la, de la simbiosis y de la, y de la transculturación y del mestizaje y del, bueno, este, han sido tantos procesos que ha habido en, en América que, pues, ya no se cuentan, ¿no? Y lo único que sucede en mi caso es que yo tengo todavía cercana la transmigración, ¿no? Y esa transmigración, pues, sí, data del siglo pasado, de, es resultado de la guerra, ¿no? Y, pues, de alguna manera mi familia llegó aquí huyendo de, de Europa, ¿no? De, de todo lo que estaba pasando en, en los años treintas y cuarentas, ¿no? Pero, ¿cuántos mexicanos no están en este caso, no? Porque México fue un país de acogida importante. ¿Y cuántos argentinos no están en este caso? ¿Y cuántos, este, en fin, peruanos y cuántos? Yo creo que somos muchísimos, ¿no? Pero, bueno, hablemos de la, de la transculturalidad. Yo creo que, efectivamente, sí tiene que ver en mi, en mi caso particular, porque yo sí estuve expuesto, hubiera podido nacer completamente mexicano sin ninguna raíz extranjera, pero yo asistí a la escuela en un medio educativo francés. Eso fue muy importante. Y creo que también fue importante, porque no lo mencionas, pero yo creo que soy, no soy bicultural, sino tricultural, porque viví toda mi infancia en el entorno del refugio español. Entonces, estuve a Francia, por un lado, al refugio español, por el otro, y en el refugio español había un, mucha, mucho peso cultural, porque la gente que, que se exilió a México eran básicamente gentes de cultura, ¿no? Entonces, tuve todas esas influencias desde muy chico, ¿no? A veces sin darme cuenta siquiera, ¿no? Y sí tiene que ver, pero básicamente yo creo que hoy en día cualquier escritor, cualquier artista debe ser universal y debe buscar sus raíces en la cultura universal, ¿no? Porque, bueno, cualquiera tiene a Platón, este, o a Aristóteles, o a Kant, o a Nietzsche, o a Espinosa, o a Dostoyevsky. ¿Eh? ¿Verdad? O a Nitzahualcóyotl. O a Nitzahualcóyotl también, efectivamente, ¿verdad? Este, entonces, todo eso está en una especie de cóctel, este, muy interesante, que es el que conforma las culturas actuales, ¿no? Y, y, y bueno, en mi caso, tal vez se puede decir que no fue tanto, no fue tanto mi exposición a la cultura europea, yo creo que fue mi exposición a los escritores mexicanos, lo que me hizo orientarme en cierta dirección. Por ejemplo, mis lecturas de, de Heidegger, que fueron motivadas en gran parte por Juan García Ponce y por Ramón Chirao, bueno, Juan García Ponce pasando por Nietzsche y por Kafka, y, de alguna manera, no sé cómo eso llega a Heidegger, pero llega, ¿no? Este, y de Heidegger, y también un gran poeta que, que a mí me influenció muchísimo, que es Hölderlin, ¿no? Y otros poetas como Rilke, como, como un poeta que yo admiré muchísimo, ese sí es francés, pero llegué a él básicamente por mi afinidad heideggeriana, que es René Char, ¿no? Y René Char, yo cuando lo descubrí, lo que descubrí en él fue que Heidegger estaba, la metafísica heideggeriana y la, la poesía metafísica tal como la describe Heidegger, ¿no? Este, estaba 100% representada en René Char, y la prueba fue que años después René Char fue objeto de un libro de Heidegger, ¿no? Es el único poeta vivo al que Heidegger le dedicó escritos en vida y un libro, ¿no? Entonces, creo que fue mi, mi premonición, porque en esa época el libro todavía no existía, pues fue totalmente certera, ¿no? Y, ¿no? Pero, en fin, también, también, este, tengo toda esta influencia de escritores muy mexicanos, ¿no? Como fue Juan García Ponce, como fue Juan Vicente Melo, como fue incluso, poco, pero, pero en algún momento sí fue fuerte y, y muy presencial, Jaime Sabines, ¿no? Este, en fin, Octavio Paz no se diga, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, claro. Bueno, pues, este, creo que en adelante voy a, a proponer unas pláticas contigo, aparte de las lecturas de poesía, porque, pues, el tiempo avanza y esto se trata de escuchar tu poesía, pero justamente pensaba en cómo es, cómo te conforma esas experiencias tan ricas que tienes tú de vida, todos tus viajes, todas las personalidades que has conocido, pero lo haremos posteriormente. Entonces, por favor, este, canta, poeta. Queremos escuchar. Bueno. Y, y platícanos un poco sobre, eh, qué nos vas a leer, sobre cuál de tus libros, eh, o si es un poema reciente lo que estás escribiendo, nada más ubícanos un poco. Bueno, eh, me, me gustó la idea para esta lectura de tratar de, de, de salirme un poco de los libros que ya tengo configurados y más bien buscar, no todos, pero varios de los poemas que, que me gustaría leer hoy son poemas que están en la bandeja de salida, ¿no? O sea, todavía no entran a un, a un proyecto de libro, están, están un poco desbalagados, este, no, no, no tienen, no tienen una, un destino todavía, pero seguramente lo van a tener pronto porque ya empiezan a hacer, a hacer bolita, ¿no? Ya, ya hay una cola en esta espera, ¿no? Entonces, este, supongo. Entonces, bueno, eh, no sé por cuál empezar, pero bueno, tengo ahí varias cosas en, en el, en el tintero y voy a empezar por lo, por lo más neutro tal vez, ¿no? Eh, que sería esto que es un poema que todavía no tiene título, yo creo que lo, sí merece un título, un poema como este y y sí, y pues lo llamaré con su, con su primer verso somos el sueño de una iridicencia somos el sueño de una iridicencia surgida desde el fondo de la nada y que no es nada en el clamor de los silencios una chispa azarosa y sin futuro abismada en la negrura tan pronto ha dado su efímero resplandor ni sentido, ni duración, ni importancia un grito perdido en la tiniebla ¿Por qué hacer nacer esta ilusión hija del sinsentido? ¿A qué hemos venido si ni siquiera el recuerdo somos? Morir y ver morir nos abre los ojos ante el sinfondo y nos anodada preguntas sin respuestas Quisiera saber que la poesía brillará un instante más allá ya que Dios ha demostrado su ausencia sí la muerte absurda nos gobierna la serena con silencio la violenta con un grito ahogado bueno la violenta con un grito ahogado muy fuerte la frase pues sí eso es lo que a veces le sucede a la poesía cuando como dice Hölderlin ¿para qué los poetas en tiempos de miseria? ¿no? y él mismo se contesta claro ¿no? y Heidegger también le contesta ¿no? y claro que los poetas son los que rescatan de la miseria son los que crean la canción para que la vida pueda permanecer y la memoria también ¿no? entonces son es muy importante que haya poetas en tiempos de miseria y creo que precisamente es el caso en la actualidad de nuestra de nuestra historia ¿no? sí bueno aquí tengo otro texto que les va a parecer un poco que que estoy en un tono muy negativo pero me gustaría leer este texto que en realidad es un homenaje este fúnebre a mi padre cuando murió y después de que estuve en el sepelio volví a mi casa y y sentí que que no entendía ni siquiera el el vacío que estaba quedando después de la muerte de mi padre que fue un fue una persona hay que decirlo muy especial un poeta que siempre fue poeta que siempre se se guió por la poesía un gran poeta Tomás Segovia sí pero fuera de fuera de las grandezas y de los reconocimientos como poeta sobre todo lo que me parece muy importante de su personalidad es que siempre fue un poeta ¿no? seguió siempre por la poesía siempre actuó en poesía como dice nuestro amigo Roger Santibáñez ¿no? y y y eso era tan patente que sus amigos le decían el poeta ya no lo llamaban por su nombre ¿no? ya no le decían Tomás le decían el poeta ¿no? entonces este sí dejó un gran ¿tú cómo le decías? ¿Tomás? yo le decía yo le decía Tomás él nunca 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 aceptó que le dijéramos papá o que le dijeran abuelos sus nietos o todo el mundo los que no le decían poeta le decían Tomás ¿no? sí que también era una una forma era una forma de de ser en poesía de o sea el ser está nosotros somos un ser que que en en sí mismo podemos tener las relaciones que tengamos somos fundamentalmente fundamentalmente solos y somos fundamentalmente solamente idénticos a nosotros mismos ¿no? entonces él solo podía ser Tomás no cumplía ninguna ni de papá y yo creo que ni siquiera de escritor ¿no? en en el sentido de función ¿no? en el sentido de de vivencia sí vivía la poesía y era poeta ¿no? entonces bueno voy a leer esto es un poema un poco solemne pero me gusta leerlo porque solamente lo he leído una vez en público y y pues va a ser el cumpleaños de mi padre pronto y lo tengo muy presente en estos días se llama Tomás ¿verdad? la reticencia a ponerle palabras a lo que brota sin cause ni freno no puede atajar este grito es la negrura de no estar en que te pienso ahora es la ausencia irrevocable es saber que tus silencios ya no estarán habitados ni el cotidiano eco de tus dones regalará esa luz provisional siempre de nuevo ya no estará en el firmamento ni estará tu voz en este mundo para ayudarnos a creer en él un poco los silencios serán de hielo y la ausencia de vértigo negro sé que no estoy solo al llorarte pero no me consuela este amor que yo te tuve fue siempre un solitario perdón este amor que yo te tuve fue siempre un solitario diálogo de silencios amorosos de palabras lentamente eficaces de reflexiones distantes y reencuentros reservados la lejanía era circunstancia y la cercanía a pesar de ella me enseñó lo que es la esencia de habitar juntos una idea comunidad verdadera cuando se dejan a un lado los trastos del mundo encasillado cuando la sencillez se hace verdad que nos trasciende y el mundo se hace transparencia de un orden luminoso y carnal brotando de una fuente profunda surcando la historia como una arteria ese mundo profundamente humano del que supiste bien ser el heraldo al que llevaste claridad dándole voz esa voz de amor a las palabras a la frágil conciencia hecha palabra tu palabra ahora es ahora nuestra herencia como lo fue la de quienes antes te encargaron a ti sus palabras las llevabas por el mundo en la simple valija vagabunda que empuñaste desde el exilio las llevaste a todas partes para prestárselas a otros y hacerlas resonar entre los muros del presente tu amiga la palabra que prodigaste que arrullaste que te guarda en su seno ahora que el silencio te cubre con su manto es nuestra única riqueza en esta vida saber decir qué bárbaro qué qué emotivo y qué qué bello qué manera de despedir padre no pues yo creo que este este poema merece publicarse y escucharse mucho ¿no? pues ¿con qué continuamos Rafael después de esto? bueno quiero leer un poema si tenemos todavía un poco de tiempo todavía tenemos tiempo estamos bien porque estamos dejando el tiempo ok porque quiero leer un poema que intenté leer el otro día en otra lectura y cuando estaba a la mitad se fue la luz me quedé sin terminar el poema en la plática con Roger sí y es un poema de un libro que se llama Doble Espejo este sí pertenece a un libro y es un Doble Espejo es un libro de poemas pues no diría yo de amor nada más sino de interrogación sobre lo que es el amor y interrogación sobre lo que es esa relación tan peculiar ¿verdad? entre el hombre y la mujer que nos determina y constituye nuestra mayor creatividad que es la de amarse y la de procrearse ¿no? este y entonces esto este poema está dedicado a la mujer a la mujer cuando cuando sufre íntimamente su imposibilidad tal vez de amar o su imposibilidad de de ser amada ¿no? de existir en el amor y se llama Detrás del Espejo apenas vas a tocarla cuando ya se ha hecho a un lado no aguanta más en su propia piel y no es esa proliferación de sus lugares sensibles la exhalación de un grito vértigo vaginal estallando en risas locas ha huido se ha hundido bajo el peso de tu contacto que la hace temblar sobre la ya ella la que te traga te engulle en sus escalofríos eléctricos en su extravío se aferra a tu sexo de carne entumecida con con tanto con tanto hacer piruetas por encima del pozo de la muerte tan vacío te has ido a cosechar orgasmos dulce mía escapa huye del círculo aún aún no estás presa en el hielo pero no la luna impartirá su luz sus perdón la luna impartirá en tus sabias el flujo de plata de tu melancolía por siempre de dónde llega esa fatiga sin memoria que se inserta en el cuerpo como el ancla dolorosa que nos impide ser libres y volar entre las ondas de la forma del deseo no inventaste tú el brazo que rechaza tus espasmos excitados mira que también tú llevas en tus manos un enorme frío entre las líneas que dibujan tu destino manos inermes que sólo saben rasgar la seda de la piel en busca de la sangre que dará al fin un poco de tibieza la primavera no es una costra verde sobre las cosas y luz de azul y el murmullo de colores es la violencia de respirar el cielo impávido del sin mañana el aire inmaterial de la sabia de placer y la ternura impenetrable que me recorre sólo sólo y voces los olores son la tierra tus espinas se ensartan en un rostro para dibujarme para dibujarme la ternura la ternura no había nada en tu en tu coño ahí se esconde el dios de lo infinitesimal oculto oculto en las secreciones vulva abismo de palpitación encerrado en los líquenes del cuerpo y espuma de la boca que delira como loca sus besos para el fuego no serán las poseídas de la negación quienes la consuelen en su caída pobre niña marchita del fin del tiempo el pozo oscuro de su desolación ha sido abierto por la mano de la gracia ausente nombre orgasmo simplicidad del árbol para siempre arrancada al símbolo de los cuerpos muertos que sostienen a la historia ábrela para desparramarme con tu risa fisurante y que ya desecho encuentre algo en el hueco de ese cielo pero ya no es más tu piel que me encarcela en mi piel aglutinada enculado escaldado como es que llamas a la impensible a la impensable distancia de amor que nos une nos ata nos separa y está oculta tan cerca la dulzura de imperar la eficiencia de la ley de la pasión todo bulle en tus venas y luego el castigo la perversidad hecha método y canon del dolor impuesto esa hazaña de asesino ante la inaceptable diferencia arma en erección tan pronto sopla la risa histérica sobre la sobre la beata rectitud celebrada por las cohortes celestiales exiliada del jardín de las delicias a enfermedad que nos has engendrado importante porque la luz aquí está muy baja y la letra está muy chica pero bueno espero que se haya entendido sí yo creo que muy bien yo yo lo entendí muy bien y fue claro con que continuamos Rafael Segovia para cerrar esto como siempre estos 30 minutos pasan volando son tantas las cosas que quisiera conversar contigo y retomar esta parte de por qué digo que eres un mexicano francés y un francés mexicano lo dejamos para la próxima feria y y hablamos de eso o tricultural como dices bien sí bueno voy a si tengo tiempo de leer un par de poemas cortos este me gustaría leer este que es un poco una réplica menos menos delirante al poema que acabo de leer sí pero es la réplica desde el lado más bien masculino y digo más bien porque yo no creo en esas cosas de masculinidad y feminidad así como como que no son como que son vasos comunicantes ¿no? todo el mundo tiene algo de feminidad y todo el mundo tiene algo de masculinidad así es ¿no? va se llama no tiene título vanamente intento decir ese algo trémulo que en mi sangre anhela agua fresca en la lisura de la piel y una mano se desliza entre las dunas de su fiebre es una palabra por decir una precisa palabra me tocará no la siguiente no la anterior una palabra que me dirá su resonancia en mí soy el blanco que atestigua su agudeza he dejado de ejercer la terca y absurda escucha de mí mismo que albergaba al amor en la perversa ambigüedad de un hombre decaído ahora sé dónde encontrar el recóndito flujo de mis venas todas las palabras que un amor marchito intentaba en vano encender ahora cuando vengas podrás reposar en mis laderas y refrescarte en mis fuentes si algo trémulo en mi sangre anhela que vengas a desbordarlo en puro regocijo con tus plantas tus líquenes tus flores para que en un instante de iluminada incandescencia ardamos se alumbra una negrura en las pupilas y nos quema la inconstancia tan sincera para que se enciendan nuevos soles sobre impensables horizontes y seamos al rasgarse en una hiriente llama las tinieblas deslumbramiento muy buena respuesta tenemos tiempo para un chico bueno en ese caso yo creo que me voy a atrever a leer un poema que acabo de escribir y que no está terminado sí excelente excelente va la mujer respira no tiene título todavía entonces empieza con el primer verso la mujer respira en fuentes de corales el eterno candor de la sangre y las albas de luna llena saben ya que los horizontes la llaman y no espera su turno no ha llegado es mediodía largo ha sido el camino entre riscos y derrumbes el silencio del andar tras otras huellas sabiendo en su interior sabiendo en su interior todas las fuentes el hombre se inquieta y se estremece recordando la guerra los navíos en fuga abierta hacia lo ignoto las murallas y columnas prestigiosas y vacuas los soliloquios y los alucinados desvelos de su mente ambos buscan en escombros del pasado la luz serena de la que hablaron aquellos poetas que hoy aclaran sus voces y despiertan tormentas de luz entre los riscos fue tanta la penumbra fue tanto el extravío por caminos insondables despeñaderos inciertos que hoy el eco de las reyertas los quejidos en la niebla la palpitante furia ya desvanecida que se arredra ante la clara muerte tan certera el fin de los tiempos ya no futuro inminente que hacen irrisorias las pasiones amansan toda afirmación o prevalencia evidencian el absurdo lo hacen rey pues muchísimas gracias por la primicia de este poema muchas gracias por por estar aquí por compartirnos tus pensamientos tus sentimientos tus emociones de verdad muchísimas gracias a todos los que hacen posible estas ferias que muestran cuánta creatividad hay cuánta gente ansiosa de escuchar poesía narrativa reflexiones Rafael Segovia seguiremos porque hay muchas cosas que platicar contigo y definitivamente creo que las experiencias que vamos teniendo en la vida se manifiestan en en el arte y ni se diga en la poesía porque pues tú también no solamente eres un poeta sino un hombre de teatro un hombre con muchas vertientes artísticas gracias y pues buenas noches aquí en México y buenas tardes y buenos días donde nos estén viendo pues buenas noches a todos y muchas gracias por toda esta posibilidad de decir lo que uno hace expresar lo que uno hace y de verdad gracias a ti por por tus poemas tu poesía es fuerte es intensa es amorosa es cálida gracias muchas gracias muchas gracias Rafael y Rocío por su participación hoy en la feria y a todas las personas que están conectadas en la transmisión en vivo invitarlos a que sigan sintonizando la programación de hoy de la feria virtual del libro Perú en la victoria muchas gracias gracias Ale gracias